Nuevas noticias de Estados Unidos de América. Amigos, te traemos las cinco noticias más interesantes para ti. Que las disfruten, amigos. Primera noticia. El administrador de Biden hace una sorprendente admisión sobre la agenda en un memorando interno filtrado. Segunda noticia. Los republicanos revelan un esfuerzo para impulsar la producción de energía. Tercera noticia. Joe Biden ha obstaculizado la industria energética nacional. Cuarta noticia. El Senado elimina la regla de inversión ESG de Biden. Quinta noticia. La línea de crédito de 250 mil de Biden contra la caza en la playa de Delaware en medio de escándalos. Patriotas, resulta que la administración de Biden reconoció en un memorando, filtrado accidentalmente el viernes, que cobrar menos a las compañías de combustibles fósiles por perforar proporcionaría una mayor seguridad energética a pesar de sus planes de aumentar las tarifas de regalías. La exdirectora de la Oficina de Administración de Energía Oceánica BOEM, por sus siglas en inglés, Amanda Lutton, recomendó a fines del año pasado que, como parte de su agenda climática, el Departamento del Interior avance con tarifas de regalías más altas para una venta de arrendamiento de petróleo y gas que abarca 958.202 acres en Coquenlal frente a la costa de Alaska, según el memorando obtenido por Fox News Digital. La subsecretaria del DOI, Laura Daniel Deves, finalmente aprobó la recomendación. Si se desarrollara una perspectiva de Coquenlal, habría ingresos gubernamentales adicionales y una mayor seguridad energética para el estado de Alaska, especialmente si el desarrollo de los recursos de gas natural en Coquenlal mejorara los desafíos de suministro a largo plazo que enfrenta el área de anchoraje. Leften escribió en el memorando. Sin embargo, debido a los serios desafíos que enfrenta la nación por el cambio climático y el impacto de los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles, Bohen no recomienda esta opción ya que no incluiría un recargo apropiado para dar cuenta de esos impactos. En esta otra noticia, y como era de esperarse amigos, los republicanos revelan un esfuerzo para impulsar la producción de energía y acelerar el proceso de permisos. Las políticas de la administración de Biden están empujando a más personas a la pobreza energética, dice el representante Garrett Graves. Los republicanos de la Cámara se están preparando para presentar una serie de proyectos de ley diseñados para aumentar la producción de energía en tierras federales, reducir los retrasos en los permisos de proyectos y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos nacionales. Patriotas Los republicanos en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara llevarán a cabo dos audiencias para examinar tres leyes que son vitales para mantener la independencia energética a través de la producción tradicional de combustibles, fósiles y la minería requerida para las tecnologías de energía verde. Los líderes republicanos planean agrupar los proyectos de ley en un paquete de reforma de permisos y pasarlos por el Comité en las próximas semanas. Lo que hemos visto de esta administración son políticas que han bloqueado tanto las fuentes de energía, convencionales como el petróleo y el gas, como el bloqueo de la producción de minerales que se requiere para los flujos de energía renovable, dijo el representante Garrett Graves, republicano por Los Ángeles. Hemos visto subir las facturas de servicios públicos para calentar y enfriar los hogares. Hemos visto subir los precios de la gasolina y el combustible, continuó. Y, por supuesto, eso simplemente cae en cascada a través de la economía porque cada fabricante, cada conductor de Amazon, cada repartidor de pizza está pagando estos costos más altos. En esta otra noticia amigos, Jobán ha obstaculizado la industria energética nacional mientras aboga por más petróleo extranjero, dijo el experto en energía Denkesh. Amigos, el presidente Biden ha tomado una serie de medidas para frenar la producción nacional de combustibles fósiles, desde que asumió el cargo, pero aún así recurrió a dictadores extranjeros en busca de petróleo a medida que los precios subieron. La administración Biden ha impulsado agresivamente su agenda climática, que incluye una transición de los combustibles fósiles a la energía verde, durante sus primeros 20 meses en el cargo. Por ejemplo, apuntó a los oleoductos y gasoductos naturales, restringió el arrendamiento de tierras y aguas federales, avanzó con estrictas reglas de divulgación climática para el sector privado e introdujo regulaciones ambientales onerosas. Los estadounidenses se lo están tomando en serio porque la administración de Biden básicamente ha declarado la Guerra a la energía abundante y asequible de los Estados Unidos, dijo Denkesh, miembro principal del Instituto de Estudios del Libre Mercado Institute for Energy Research. El precio promedio de la gasolina en todo el país aumentó a 3,87 dólares por galón, extendiendo una racha de aumentos de precios de varias semanas, según datos de AA. Patriotas en esta otra noticia te contamos, que el Senado elimina la regla de inversión ESG de Biden en una sorprendente reprimenda. Biden puede emitir su primer veto después de que el Congreso votara para derogar la regla ESG de su administración. El Senado aprobó una resolución de desaprobación, eliminando formalmente una regla del Departamento de Trabajo de la Administración Biden que alienta a los fiduciarios de planes privados de jubilación a considerar factores ambientales, sociales y de gobierno ESG al tomar decisiones de inversión para más de 150 millones de estadounidenses. La medida, que solo requirió una mayoría simple para ser aprobada, superó el umbral en una votación de 50 a 46. La Cámara de Representantes lo aprobó el martes en una votación de 216 a 204. Dos demócratas votaron a favor del proyecto de ley en el Senado, Joe Manchin de West Virginia y John Tastro de Montana. Amigos, el presidente Biden quiere sacrificar los ahorros de jubilación de las personas mayores para financiar su agenda política, dijo el senador Macron de Indiana, quien lideró el proyecto de ley. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes ahora han enviado fuertes reproches bipartidistas a la agenda ESG de Biden. Y ya por último, mis amigos, te contamos que la línea de crédito de 250 mil dólares de Biden contra la casa en la playa de Delaware en medio de escándalos sigue siendo un misterio. El presidente Biden aseguró una línea de crédito de 250 mil dólares contra su casa en la playa de Delaware en medio de una investigación sobre los asuntos fiscales de su hijo Hunter Biden y en medio de su propio escándalo de documentos clasificados, un movimiento financiero que sigue siendo un misterio. Biden obtuvo la línea de crédito de tasa variable con garantía hipotecaria de MIT Bank el 5 de diciembre contra la casa de Rojovod Beach que él y su esposa, la primera dama Joe Biden, compraron por 2,74 millones hace 6 años, a principios de febrero. Desde entonces, la Casa Blanca no ha explicado la medida a pesar de las repetidas preguntas. Y la ñapa en las noticias, mis amigos, ya que queremos que conozcan al estadounidense que informó sobre los primeros encuentros sensacionales con ovnis. Y este es el líder puritano John Winthrop. Los diarios del líder colonial, una piedra angular de la erudición estadounidense, incluyen relatos notables de encuentros con ovnis, incluso abducciones. Pues resulta que los ovnis han desconcertado a los estadounidenses desde los primeros días del asentamiento colonial. El primer encuentro ovni conocido en Estados Unidos fue registrado en 1639 por el líder puritano y prolífico cronista John Winthrop, líder de la colonia de la Bahía de Massachusetts y una figura fundamental en el Panteón Nacional. El sensacional relato de Winslet de una gran luz en la noche fue presenciado por un grupo de personas obvias, discretas y creíbles sobre el río Muddy en Boston, un riachuelo que hoy en día envuelve el Fenwa Park, hito deportivo estadounidense. Y tú cuéntame, ¿qué te pareció este set de noticias? ¿Qué temas te gustaría que abordemos? Por favor mis amigos, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y bendiciones para todos.